Hola, María. María Córdoba. Por aquí andamos de nuevo. Miren, buenas tardes. Bienvenidos, amigos, a nuestro canal. Hola, María. Ernestina, saludos. Aquí andan. Así me recibió mi hermano. Miren nomás, qué chulada. El día de hoy, lo que acaba de hacer, metió al horno unos platos con arroz y frijoles y queso, para que salgan calientitos. Miren, así se trabaja en la cocina de un restaurante. Ya casi está cerrado. Si algún día llegan a pasar, mis amores, por Bernal y Utah, lleguen a Plaza Mexicana. Miren. Van a ver ahorita cómo van a quedar esos molcajetes. Primero los están calentando en la llama. ¿Qué lleva, carnal? Salsa. Ajá. Con pescado, camarón, chorizo, carne asada y pollo asado. Papá. Con el restaurante y no pueden pasar queso fresco. El queso fresco. Ok. Miren, mis amores. Acá, como son tres molcajetes, tres. Queso fresco. Y eso. También le... ¿Y ese qué es, carnal? Sí. Los camarones empanizados. ¿A poco también le pones camarones empanizados? Igual, para la citralla, porque ahora se la vuelve a hacer los molcajetes. A ver, no. Vámonos, pues. Que no tenga hambre, aquí le sale hambre. A ver, dilo de nuevo. Que no tenga hambre, aquí le sale hambre. Nos van a beber esta comida. Así es. Muchos años sin vernos. Muchos años, carnal. Qué bueno que nos enseñaron a trabajar desde niños. Sí, así es. Está como la ola de lagones ahorita, que ya no quieren trabajar. Ya no quieren trabajar, dice mi brother. ¿Cómo ven? Ahí están, ¿cómo ven? Ya están. A ver, enseñamelos otra vez. Ay, ay, ay. Chulada. No, están ya listos. ¿Ya están listos? Bueno, vamos a hacer los montajes. ¿Ven? Muy bien. Todo el tiempo, ¿verdad, carnal? Oye, te pusieron otra joda la gente. No saliste sabré y tampoco, carnal. Pobrecito. Amores, es... El patrón, no, hombre, con razón te quiere tanto el patrón, carnal. Le sacan muy bien el jale. Ahí va. A poco caliente. Chéquense eso. Vamos. El queso. Queso. Miren cómo se está derritiendo. Salsa. Salsa caliente. ¿Qué? Sí. Empezamos. Los graos. Cada uno. Carnalito. Camarones. ¿Qué es eso? Yummy. mis tres al mismo tiempo miren nomás la mitad cada camarón ya se fueron los demás cocineros hijos no o no quieren estar en cámara con razón órale órale tiburón aviéntatelos aviéntatelos dice carne asada y de la buena ahí van quedando ahí van quedando verdad carnal saludos maría reyes saludos gracias como te sirvió esa rapidez carnal a los 11 años en la taquería capuleto que le dirías a capuleto ahorita si nos estuviera viendo que gracias a él sabe todo lo que sabe verdad que si que no nos estuvieran poniendo de hambre que gracias por habernos enseñado verdad mira nomás ay papá ¿cuánto cuesta? 70 dólares 70 dólares pero es un mocajete grande con uno comen fácil unas cuatro personas ay 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 este es un mocajete el titano estilo el tiburón así es lo que yo lo inventé saludos al ranchito Michoacán especialmente a capuleto y a toda mi gente que está en el ranchito ahí está y por último no puedo plantear sus toreados sus toreados es un mocajete mexicano no manches canal sabes cuánto te lo 7 minutos te lo aventaste pónganle que ya estaba ya tenía la carne listo y de allí van para la mesa tres molcajetes me enseña ah chulada y tócale la campana 7 segundos 7 minutos mis amores miraron y ahora ya está sacando los platos cada molcajete lleva dos platos arroz y frijol le dan ya llegó la mesera por allá va miren ahorita miren al otro cocinero los cocineros que no quieren salir miren nomás que rapidez amores chequense eso lo vieran pobrecito hace rato que le hacía cola el restaurante ahí está y listo carnal ven hijo ven para acá miren eso quiero darte las gracias mandármeles un saludo a la gente invítalos a tu restaurante un saludo aquí a plaza mexicana Bernal Yuta cuando vengan por esta área aquí estamos Bernal Yuta plaza mexicana y también tenemos un carril de carreras de caballos aquí en Bernal Yuta ahí vamos a ir a jugar no más que me quedes mal no me quedo si no te comes el molcajete vamos a salir muy mal no 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 si ahorita entre todos ahorita le vamos a dar si pásale a ver no me gusta te voy a ir a ir a ir a ir a ah ya se anima me gusta trabajar con él aquí con tu chef si muy sencillo muy sencillo me gusta la costuma la vacuna lo que sea a él hace el todo y siempre es muy bonito ay que no es problema nunca les cobro un taco nunca les cobro un taco a mis empleados nunca y eso lo aprendimos de Capuleto verdad que si quiero decir llénense cabrones de tacos el que trabaja tiene derecho a comer y no le tienen por qué cobrar la comida entonces usted usted está gordito porque los tiene bien contentos aunque hay muchos restaurantes se respetan las reglas que les cobran la comida a los empleados y es injusto es injusto de donde es usted de Sinaloa de Sinaloa ya vieron mis amores acá anda arribando uno de Sinaloa verdad de Sinaloa gracias como se llama José José mandenle saludos a su familia yo un saludo a mi familia yo llevo 20 años sin verlo 20 años 20 años sin verlo wow 20 años sin ver a su familia aquí lo van a ver ok le dice en el video Carmen Ochoa ok en el de los molcajetes gracias muchas gracias ahí va si 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 vamos así que vamos mis amores miren esa área es de los lavaplatos esta área acá de los meseros y maquinón de hielo el de la fruta y por acá que tenemos la soda por acá Sarita que es aquí que hace la área de la mesera donde calientan las tortillas en una plancha mira ven mis amores aquí calientan la tortilla a ver voy a esperar a Sarita para que nos enseñe cómo calientan las tortillas ok me puede poner unas tortillas aquí por favorcito ahí nomás para ver cómo se calientan las tortillas ahí va ah es como arriba y abajo verdad ah cuánto le dan cuántos segundos le dan hasta que estén listas a veces está más a veces más bajo ah ok ah ok hola 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 cómo está muy bien aquí ya ya gracias un día más verdad un día menos un día ahí está mira y salieron bien calientes será wow una cosita de esas me falta a mí entonces que sea un comal por arriba y por abajo miren 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 no se da cuenta miren qué tal comenzaron la dieta apenas comenzaron la dieta y aguachiles miren mis amores así me atendió mi hermano espero que un día vayan cuñada espero que un día vayan a a fines para allá para nosotros también atenderlos ok a ver acá están los otros cómo están saludos a los amigues ángelo saluda ángelo ok mis amores vamos a cenar y las veo si dios quiere en un ratito o mañana ok las quiero un montón miren qué molcajete dios mío santo miren los aguachiles pura ricura mis amores nos vemos ahí va amores los veo en un ratito muchísimas gracias quería ahí que vieran cómo prepararnos molcajetes para si algún día ustedes llegan a pasar aquí en plaza jal plaza mexicana en Bernal Utah ok lleguen está por la avenida no hay cierre les va a encantar gracias de todo corazón los quiero un montón un montón un montón un montón Gracias por ver el video.